Estamos con Alberto Curiel en esta serie de entrevistas que estamos haciendo con él donde nos va relatando paso a paso su paso por la política y en estos últimos años del gobierno del Frente Amplio donde te tocó ser diputado, senador. ¿Qué nos tiene preparado para ahora? Yo creo que sería interesante que te muestre el diálogo, el vínculo, la relación, la cercanía con el doctor Tabaré Vázquez, que fue una figura excepcional para el Uruguay, excepcional para el sistema político, excepcional como presidente. Fue realmente una gran figura Tabaré Vázquez. Tenía una impresionante intuición política y tenía una forma de diálogo, una forma de convencer realmente que llamaba la atención. Como me dijo, atendió por ejemplo una vez a mi hermana, mi hermana que falleció. Y entonces un día yo la llevé y tenía muchos dolores. y la secretaria le dijo, bueno, ahora vas a hablar con el doctor y si te van a pasar. Y yo dije, está loca. Entramos, Tabaré le empezó a hablar a mi hermana y cuando salimos le digo, ¿cómo estás? Se me fueron los dolores. Entonces había como una especie de magia que llamaba la atención. Y yo me sentí muy cercano a Tabaré Vázquez. Ya tuvimos algún diálogo cuando él fue intendente y en 1994, 1995, se formó un grupo asesor que lo armó su hermano, Jorge Vázquez, para Tabaré Vázquez, que lo integraba Gargano, Fernández Huidobro, Hugo Cores y Alberto Curiel, junto con Jorge Vázquez, que dialogábamos permanentemente, semanalmente, quincenalmente, con el doctor Tabaré Vázquez. Y eso fue una etapa extraordinariamente importante de conocimiento mutuo, de cercanía, de aprendizaje, nosotros de él y él de nosotros. De manera que desde ese punto de vista fue muy positivo. Emilo, después la cercanía se dio porque él se reunía con los cabezas de lista. Los cabezas de lista estaban Gargano, estaba Marina Arimendi, estaba el Pepe Mujica, estaba Danilo Astori, estaba Alberto Curiel. Y nos reuníamos muchas veces con el doctor Tabaré Vázquez y fijábamos líneas y fijábamos posiciones. Desde ese punto de vista también fue muy importante. Entre la primera vuelta y la segunda vuelta de la elección de 1999, que en la primera vuelta ganó el Frente, con el 40%, y después Jorge Valle, que nos ganó en la segunda vuelta, Tabaré quiso hacer una demostración de que teníamos un muy buen relacionamiento con el mundo exterior, con el mundo internacional. Y nombró tres delegaciones. Una delegación que fue a Washington, encabezada, Danilo Astori, y iba con Walter Cancela, que llegó allí a ser después el presidente del Banco Central y Danilo, el ministro de Cromía. Otra delegación a Brasil, Argentina y Chile, que la encabezaba Alberto Curiel, y iban conmigo Carlos Viera, que después fue director de planeamiento, y Bernardo Kreimer, hermano del que fue ministro después Roberto Kreimer. Y una tercera delegación a Europa que encabezaba Reinaldo Gargano. De manera que desde ese punto de vista aparecían nombres como que podrían participar en su gabinete del Poder Ejecutivo. Se perdió esa elección en la segunda vuelta y después seguimos trabajando muy cerca desde los cabezas de lista con Tabaret todo el periodo 1999-2004 y una vez que designó primero propuso a Enrique Iglesias ministro de Economía y después designó a Astori ministro de Economía me dijo al terminar una reunión de los cabezas de lista me dijo Alberto tengo que hablar contigo. Y me dijo Alberto vos vas a tener el cargo que tú quieras en el Poder Ejecutivo lo elegís vos. Pero yo he estado pensando y sería muy bueno por tus conocimientos que fueras el embajador de Uruguay en Brasil. Y yo le dije Tabaret yo hace 40 años 50 años que estoy esperando que el Frente gane para participar en un gobierno del Frente. Yo no me voy del Uruguay yo no acepto ser embajador uruguayo en Brasil. Esto de embajada se volvió a reiterar en el gobierno de Mujica. Mujica en un momento determinado me propuso que yo fuera de embajador de los Estados Unidos. Yo hubiera aceptado ser embajador de los Estados Unidos era un cargo bien importante pero tenía una limitación mi inglés no era suficientemente bueno suficientemente positivo para poder ser embajador y decliné ese cargo. Llegó el triunfo de Tabaret Vázquez empezaron los nombramientos yo no integré ese gabinete y en el año 2005 estaba en funcionamiento el tratado de protección de inversiones que había firmado el Partido Colorado entre Uruguay y Estados Unidos. Nosotros normalmente estando en la oposición no votamos estos tratados de inversión sobre todo porque las diferencias las controversias entre el estado de destino de la inversión en este caso era Uruguay y el inversor seguramente norteamericano las diferencias se resolvían no por las leyes uruguayas sino por instituciones internacionales como el CIADI dependiente del Banco Mundial que normalmente apoyaba las posiciones de los inversores extranjeros correspondientes. Entonces yo no estaba a favor y estábamos con Senador Corseñac del Partido Socialista juntos en esta posición Gargano también Marina también en todos estos tratados de inversión. Y entonces vino Nino Boa que era el vicepresidente me dice Tabaré propone que vayamos los dos a Estados Unidos y que vos veas las posibilidades de modificar ese tratado de inversión a los efectos de que lo podamos votar. Y yo le dije mira yo en este momento mi línea es tratar de que el tratado de protección de inversiones no sea un tema del Uruguay se montea un tema del Mercosur porque el Partido de los Trabajadores había cedido con Lula a la presidencia y el Parlamento brasileño había devuelto al Poder Ejecutivo todos los tratados de inversión y los hicieron firmar. Y en Argentina estaba el Ministerio de Relaciones de Estudios estaba Bielsa y allí participaba un querido amigo mío Arturo Conel que me ayudaba y me decía vamos a tratar de que sean los tres países juntos después esto no se no se concretó entonces cuando llegó diciembre de 2005 Tabaré nos juntó a los legisladores con él y dijo bueno es mi primer año de gobierno estamos empezando no es una tarea sencilla yo les pido a ver si están en condiciones voten este tratado de inversiones después nos vemos qué hacemos en el futuro nos pidió que lo votáramos era Tabaré Vázquez era el presidente era el gobierno del frente y yo acepté y los compañeros míos que nos estaban a favor también aceptamos votar ese tratado de inversión entonces después de ese tratado de inversión el 2 de enero sale en búsqueda una entrevista al ministro de economía Daniel Vastori proponiendo un tratado de libre comercio con Estados Unidos donde tampoco estábamos de acuerdo y en ese 2006 Tabaré me llama yo voy a la presidencia yo estoy en el senado y le dice la secretaria que no la interrumpe tuvimos una reunión muy larga tal vez una hora y media tal vez dos horas donde él me pide que yo lo acompañe a una delegación que va a ir a Asia quién sabe si eso significaba o no integrarse en el poder ejecutivo yo le dije que sí que yo iba en ese viaje y estuvimos conversando y de pronto sale el tema del tratado de libre comercio con Estados Unidos en el cual yo le dije que no estaba de acuerdo bueno después lo vemos después lo vemos pero el tratado de libre comercio se empieza a discutir en los medios y yo armo un triángulo un trío con Gerardo Caetano y José Manuel Quijano y Alberto Curiel y salimos a los medios de comunicación a enfrentar ese tratado de libre comercio lo enfrentábamos primero porque las ventajas para Uruguay eran sobre los artículos vinculados a las exportaciones actuales de recursos naturales con poco valor agregado y en cambio teníamos que liberalizar toda la industria y los servicios que era donde quería penetrar el gobierno de Estados Unidos quedaríamos siempre siendo periféricos exportando recursos naturales y no pudiendo participar del comercio de alta y media tecnología que era lo que se estaba imponiendo en ese momento también estaba el problema de diferencias entre el inversor y el estado de destino que iba el CIA o otros organismos internacionales también se aprovechaban para alargar los plazos de propiedad intelectual que favorecían los inversores entonces eran todos elementos que a mí me tenían absolutamente convencido que sería muy malo para Uruguay firmar ese tratado de libre comercio Tabaré Vázquez se dio cuenta que el impacto dentro de la interna del frente era muy negativo no se firmó ese tratado de libre comercio pero seguramente no le gustó mi actitud pública de ataque al tratado de libre comercio y seguramente esto significó que el viaje a Asia se hiciera sin la presencia de Alberto Curiel sin el apoyo de Alberto Curiel pero siempre hubo mucha cercanía siempre hubo mucho cariño siempre hubo muchas posibilidades de diálogo de acercamiento pero yo no integré por lo tanto por esta característica tal vez aparezca la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad en este caso yo manifesté mi posición sobre la base de la ética de las convicciones no quedé adentro del poder ejecutivo pero el tratado de libre comercio no se concretó hasta el día de hoy en el caso de Uruguay con Estados Unidos esa fue la vez que Tabaré dijo el tren pasa una sola vez ¿cómo? fue la oportunidad en que Tabaré dijo el tren pasa una sola vez tenemos que tomar y ahí estaba Reinaldo Gargano de ministro de relaciones exteriores que por supuesto no estaba de acuerdo para nada con este tema y el apoyo de muchos integrantes del parlamento de la bancada parlamentaria del frente que no estábamos de acuerdo pero de todas maneras Tabaré fue un hombre excepcional Tabaré fue un gran presidente y demostró una extraordinaria capacidad para ser dos veces presidente y esto no es un hecho menor para la historia no solo del frente para la historia del Uruguay y para la historia de América Latina gracias Tabaré de todas maneras porque todo lo que nos entregaste al país al frente y a mí personalmente Alberto muchísimas gracias un enorme aporte muy rico todo lo que nos contás esta historia viva reciente un abrazo y nos vemos la semana que viene un gustazo de estar contigo Roberto